Vemos que esto está acá, que es una realidad, que vamos a ir barrio por barrio, distrito por distrito, vamos a hacer pruebas rápidas en mercados, en todos los lugares que tengan una gran afluencia, mercados, centros comerciales, vamos a estar en las paradas micro, y ahí vamos a hacer una detención, y vamos a combatir, y vamos a salir adelante porque Santa Cruz siempre pudo. Siempre lo digo, estuvimos solos, porque aquí en centralismo ni siquiera asumir sus competencias, que es contratar. Ayer he firmado, hasta horas de la madrugada, más de 3.000 contratos. Mis brigadistas van a tener dignidad, van a tener un contrato, queridos doctores, hasta el 31 de diciembre de 2021. Los hospitales, hoy hemos estado en la Villa, primero de mayo, vamos a ir a un almuerzo, estamos en el Plan 3000. Esta es la salud que hacemos, proponemos, y que construimos desde Santa Cruz de la Sierra. Ojalá que personas que hablan de centralismo, apliquen esta palabra, descentralizando la salud, y podamos manejar ítem y los recursos que nos corresponden. Querido Yen, para que usted pueda, y gracias a nombre del gobierno autónomo municipal, aquí está la muestra de la ayuda, de la solidaridad, y de un desprendimiento que lo valoramos con todo el corazón, querido Yen. Para que usted pueda expresar a Santa Cruz, y quiero que vean la humildad. Buenas tardes, somos la Fundación Xuxi de Taiwán, fundada hace 54 años por la maestra Chen Zheng. Es una ONU internacional que ayudamos en los momentos más difíciles. Quiero agradecer mucho a nuestra alcaldesa, Angélica Sosa, que desde marzo venimos ayudando con equipo de bioseguridad. Y en este momento, gracias a los informes, a la preocupación que ella tiene con su pueblo, que a alta hora de la noche siempre me habla, porque necesitamos llenar cosas, y pasar la realidad de esta llegada de los 40.000 pruebas rápidos, que viene vía aérea por DHL, como usted puede ver, todo sin ningún costo para Santa Cruz. Muchas gracias a nuestra arquitecta. Esperemos que de esta ayuda podamos controlar el COVID aquí en Bolivia. Gracias. ¿Algadesa cuántas pruebas son y cuál va a ser el proceso de plan que se va a realizar, cómo se van a desarrollar las medidas de la hora de adelante, sobre todo este material? Va a ser un plan masivo. Esto nos da la herramienta científica para un estudio de cero prevalencia, pero de forma masiva. Hay un rebrote, vamos a salir mucho más reforzados. Las brigadas médicas, mi doctora, estaremos en las calles. El primer nivel se vuelca al vecino. Vamos a hacer en todos los lugares masivos, como en todas las ciudades, pruebas. Y yo les garantizo que en una semana vamos a estar fijando a aquellos vecinos que estén con los síntomas o que estén con la enfermedad. Lo que sí nos hace tener un poco de esperanza es que en los hospitales no están esos enfermos. Y lo digo así, ustedes me han invitado a recorrer. Tenemos 340 camas disponibles sin contar las de los hospitales de segundo nivel. Hay dos opciones. O que la gente ya se trata en casa, que el Ivermectina, que estamos dando de forma masiva, estamos haciendo un trabajo todo el día. Y ese es el compromiso que tiene este equipo, esta servidora. Nuestros médicos vamos a estar de forma permanente salvando, cubriendo, dando medicinas y haciendo este trabajo de prevención. Santa Cruz va a salir adelante. En este sentido, no voy a llegar a una situación extrema de decirle a la gente, encierrese, no. Vamos a salir adelante. Usemos barbijo. Mantengamos la distancia física. Desinfectémonos las manos. Porque también quiero decir algo claro a la población. El COVID nunca se fue de la ciudad. Ha habido COVID en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, noviembre y diciembre.